MHC Films Menores, disminuidos, séptimas y todo Y pues hasta que llegó un momento a los 17 años Que yo me di cuenta de que los reconocía a todos Y entonces fue cuando mi papá me dijo ¿Ves? Ya tienes oído absoluto Melodía de vida Imagen de un acordeón con sola maracas Fotografía de Aurelio y su esposa Aurelio interpretando acordeón A sus 26 años Aurelio es uno de los pocos músicos Que puede decir que tiene oído absoluto Esto significa que puede Interpretar cualquier melodía Tan solo con haberla escuchado una vez Sin ningún tipo de ayuda externa Nació en Santo Domingo, República Dominicana Hijo único Su madre abogada Su padre músico y periodista Ambos ciegos Aurelio vio hasta los 8 años Cuando perdió su visión A causa de una glaucoma congénita Inicia sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes Luego en el Instituto de Cultura y Arte Y continúa en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo Llegó a Colombia hace dos años y tres meses Después de entablar una relación virtual con una boyacense Luz Dari Con quien contrajo matrimonio el 5 de diciembre de 2015 Pues para mí significa mucho Es el hombre que Dios ha mandado a mi vida Y el hombre con el que quiero compartir toda mi vida Y todas mis ilusiones Como artista es una persona muy emprendedora Pero yo lo admiro muchísimo De hecho pues mi hermano y yo Que mi hermano también es invidente el menor Y él y yo decimos que Aurelio es un genio musical Porque pues en realidad nadie No sé, no he conocido personas Y que toque tantos instrumentos como él Y que sea tan luchador Interpreta 16 instrumentos a la perfección Entre estos Guitarra, saxofón, teclado, guatería, congas En Colombia aprendió Caja Vallenata, Guacharaca, Acordeón Y próximamente Tiple Quedó la idea en la mente Y a los 5 años ya empecé a decir Que iba a ser saxofonista Y nunca se me quitó la idea Hasta que me regalaron mi primer saxofón A los 12 años No fue fácil Porque en varios sitios No me quisieron aceptar No me querían dar clases ni nada Incluso se discutía la capacidad Que tenía yo Para ser saxofonista Pero al fin y a los 15 años Empecé los estudios En el Instituto de Cultura y Arte A quien le agradezco mucho Y allí duré 7 años estudiando Luego pasé a lo que fue El Conservatorio Nacional En la Ciudad de Santo Domingo Y allí seguí Hasta el año 2012 En el cual ya me integré a la Sinfónica Y pues dimos un concierto Como el que ya he mencionado Y pues Y ahí hemos seguido desarrollándonos Ya tengo con el instrumento Unos 14 años Y desde ahí estamos tocando Aurelio, aunque aplomado Intenta sonreír todo el tiempo Y ha aprendido del humor De los colombianos Pues constantemente le dicen Que si es Chaveroni Por el personaje infantil Aurelio ama la música Así como escribir cuentos Donde ya ha ganado concursos Es el director musical De la orquesta Sugar Forever Music Y espera su primer hijo Quiere seguir estudiando Y así continuar brillando Con luz propia Dirección Tatiana Yelena Rodríguez Producción Miguel Fernando Hernández Sonido Germán Uribe Banda sonora Aurelio Almonte Audiodescripción Carlos Julio Calderón Agradecimientos Jaime Cruz Mendoza Carlos Julio Calderón Germán Uribe Agradecimientos 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 Agradecimientos